Hola que tal, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo desde México, como siempre es un placer estar contigo El día de hoy vamos a estar platicando sobre unas herramientas que nos servirán para hacer testing, en particular de APIs Y bueno, como estamos muy acostumbrados a utilizar REST APIs en particular, eso es lo que vamos a aprender hoy, básicamente hacer pruebas sobre ellos Como siempre es un placer estar contigo, de donde quiera que nos veas, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile, por supuesto México Bienvenido seas, si esta es la primera vez que estás entrando a una transmisión en vivo, recuerda que básicamente funcionamos de la siguiente manera Tenemos un bloque de 50 minutos de contenido, seguido de aproximadamente 10-15 minutos de preguntas y respuestas El día de hoy vamos a terminar un poquito antes la transmisión, se comprenderá dos partes mayormente, cada una más o menos de 40 minutos en promedio Entonces, recuerda que tenemos interacción en el chat de YouTube y también tenemos interacción en el chat de tiempo real de la plataforma webtraining.son Preferentemente, pásate a la plataforma ya que ahí podemos compartir fragmentos de código, podemos compartir obviamente URLs Y dado que este es nuestro chat, pues no tiene restricciones para lo que podemos mandar A diferencia del de YouTube que de repente puede cortar ciertas cosas por cuestiones de restricción, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a platicar de dos herramientas en particular, una que se llama Postman, que esa es la segunda parte Y en la primera parte vamos a platicar de otra que se llama HTTP Pi, o bueno, se llama HTTP Pi Es como si fuera un Pi, como pastelito, ¿no? La primera es una herramienta que tiene que ver con consola y la segunda tiene interfaz gráfica Básicamente, Postman, entonces, tiene una UI y HTTP Pi, no, no tiene, entonces en este caso es pura línea de comandos Vamos a arrancar con el contenido más o menos dividido en dos partes, entonces Bienvenido y pues arranquemos Entonces, recuerda, en webtraining, pues esos eventos y todo esto es gratuito De hecho, esto se va a quedar gratuito en la plataforma Así que si tienes que salir un momento, no te preocupes, esto se queda grabado, los editamos más adelante Y por supuesto, los ponemos a disposición de la comunidad para que puedan verlos, ¿no? Entonces, el tema es Testing REST APIs, ¿vale? No vamos a programar tanto hoy, más bien vamos a configurar muchísimas cosas y voy a explicar conceptos Por ejemplo, comunicación cliente-servidor Lo que es un request, vamos a diseccionar un request Es decir, vamos a comprender qué cosa es un header, qué cosa es una cookie Qué cosa es un parámetro por query string, qué cosa es un parámetro de tipo formulario Qué es el payload, que básicamente es el body de un request, ¿no? Vamos a platicar también de algunos mecanismos de autenticación En particular, platicaremos del mecanismo de autenticación por tokens, ¿no? Que es normalmente el que utilizamos con aplicaciones como Hechas con Angular, Off o View o React, ¿no? Básicamente es este tipo de comunicación asíncrona mayormente Y normalmente nos conectamos a servidores remotos, ¿no? Todo eso lo vamos a aprender a hacer el día de hoy Más o menos cómo testear esto No vamos a programar en un framework en particular Sino vamos a comprender los conceptos alrededor de qué es lo que significa probar un REST API Para que no importa si tú implementas en vanilla JavaScript O si implementas cosas de conexión server-side con PHP, por ejemplo O con Node.js, está perfecto Todo lo que vas a aprender el día de hoy Aplica básicamente para cualquier tipo de backend que tengas O incluso para cualquier aplicación que vayas a utilizar, ¿no? Debo aclarar que Postman es una aplicación que está disponible Para los tres sistemas operativos más comunes Es decir, está para Windows, está para los Unix-like Como Mac OS Y como las distribuciones de Linux, ¿no? Más adelante te voy a explicar cómo lo instalas Dependiendo de tu sistema operativo Porque, por ejemplo, en Ubuntu Pues se hace con el gestor de paquetes APT En Mac normalmente se recomienda utilizar Vue Y para Windows se recomienda que utilices PIP Que es un cliente, un manejador de dependencias de Python, básicamente Bueno, entonces Algo que quisiera platicarte y responder a esta pregunta ¿Por qué es importante probar, no? Normalmente cuando hacemos desarrollo Hay una fase que a veces nos solemos saltar Que es la fase de aseguramiento de la calidad QA Aquí lo simplifique demasiado Normalmente un proyecto de software realmente tiene muchas más capas Aquí he simplificado un proceso de desarrollo de una aplicación O de un sistema a nada más tres Que en este caso es desarrollo QA que sería una parte donde probamos Que nuestro software funcione de acuerdo a los requerimientos Que se especificaron previamente Y bueno, un paso a producción, ¿no? Normalmente nos saltamos la formalidad de las pruebas En la parte de aseguramiento de la calidad Lo cual no está tan padre Porque eso en el futuro, créeme que te va a dar problemas Al final de cuentas, eso se va Eso va a repercutir en costo, ¿no? En dinero al final de cuentas Y por supuesto en tiempo invertido En solucionar bugs que a lo mejor no veías venir Por falta de testing Ahora, hablando de testing La verdad es que es un área muy grande Es demasiado grande O sea, hay unit testing Hay integration testing Hay A-B testing Hay end-to-end testing Y en particular Hoy vamos a ver un tipo de testing Que está orientado a APIs Que es otro tipo de testing, ¿no? Ahora bien Tu API puede estar, por ejemplo Programado en el lenguaje que quieras Al final de cuentas Vamos a ver un tipo de testing Que consiste en comunicación cliente-servidor Que quiere decir que un cliente Puede ser, por ejemplo Una aplicación móvil Puede ser una aplicación de escritorio Puede ser una aplicación web Hecha con Angular Puede ser un cliente hecho con Python Puede ser lo que sea Puede ser, no sé, ahora que está de moda Todo esto de internet de las cosas Podría ser incluso un dispositivo inteligente de casa No sé, alguna cosa que Dado cierto nivel de clima del tiempo Por ejemplo, si estamos a 10 grados Entonces prende automáticamente el termostato Por decir algo Ese tipo de cosas Al final de cuentas se les llama clientes Y están en una parte de estos sistemas Y hay otra parte que se les llama servidores Que es básicamente quien responde a las cosas Bueno, nosotros vamos a probar precisamente Vamos a emular, por así decirlo Que somos un cliente Y que queremos pedir cosas Estas cosas van a ser datos Básicamente datos Lo que quiera que sea Pueden ser datos que representen quizás personas Que representen cambios Que representen divisas No sé Cualquier cosa que sea dato Es posible pedirlo con este tipo de APIs Entonces recuerda Es importantísimo probar Hacer testing por el final de cuentas Te aseguras que todo está cumpliendo Con ciertos requerimientos Que fueron firmados al principio de tu proyecto Las herramientas entonces Que vamos a utilizar son dos Recuerda, no te pierdas Son dos nada más Vamos a platicar de esta Que se llama HTTPY HTTPY es una Básicamente una línea de comandos Que expone un cliente HTTP Eso quiere decir Que nos va a permitir Hacer peticiones Ya sabes Get Post Put Delete Patch Options Las que gustes Y también vamos a ver Otro cliente Que en este caso Tiene una interfaz gráfica Que se llama Postman Bueno Postman Lo definen ellos Como una manera De construir software Basándote en un mundo De los APIs Primero ¿Qué significa esto? Los API First world Significa que son Básicamente software Que funcionan Netamente con APIs No tienen Digamos Las capas mezcladas La presentación No está mezclada Con la capa de Presistencia Con la capa de Controladores No Sino que está Completamente separado Te doy un API Y tú de una manera Consumes ¿Cómo? No sé Dependiendo de tu cliente ¿No? Dependiendo de lo que tengas Con Postman Vamos a aprender entonces A hacer colecciones Aprendemos a configurar Lo que son monitores Te voy a mostrar Un monitor rapidito Vamos a checar también Lo que son los environments Que esos son bien interesantes ¿No? Dos herramientas Entonces HTTP Y Postman Que son básicamente Las dos cosas Que aprenderemos En este En este pequeño taller Bueno Pues vámonos ¿No? Vamos a empezar A la acción Porque pues Para qué discutimos Tanto Vamos a proceder Con la instalación De la primera cosa Que se llama HTTPY Que es Nuestro ejercicio Número uno ¿Sale? Bueno ¿Cómo lo vamos a instalar? Muy fácil Recuerda que tienes que ir A la documentación oficial Porque va a variar Dependiendo tu sistema operativo Dependiendo lo que tengas Puede ser Recuerda en Mac Puede ser en Linux O puede ser en Windows ¿Sale? Bueno Déjame aquí Terminar esto Va que va Y vamos a hacer esto Entonces Te voy a mostrar aquí La documentación oficial De HTTPY Que recuerda que es Una utilería Que nos expone Un cliente HTTP ¿Vale? Aquí está Entonces La documentación Es lo que nos interesa En la parte de documentación Te vas a encontrar aquí La instalación Para múltiples sistemas operativos Toma el que más se ajuste A tu caso ¿No? Por ejemplo Si se hace un sistema operativo Linux Que la verdad Linux es Muy muy bueno Yo trabajé en Linux Durante muchos años Mi distribución favorita Por mucho tiempo Fue Debian Antes de pasarme Un rato Hacia OpenSUSE Estuve en OpenSUSE Como tres años Trabajando en desarrollo web En OpenSUSE Para mí La verdad Linux sigue siendo Una maravilla Actualmente Nada más lo usamos Para la parte de servidores No lo utilizamos ya Para trabajar En el día a día Usamos Mac Pero más que nada Mac por la cuestión De Office Y la cuestión De la suite De Adobe Que no hay equivalentes En Linux Tan potentes ¿No? Entonces Ahí está Mira Para Linux Tienes ahí Para sistemas operativos Basados en distribuciones De Debian Como Ubuntu También tienes Las que están basadas En paquetes RPM Algún día sería bueno Hacer un evento De distribuciones Fíjate Eso me apasiona bastante Llegué a probar No sé Como unas 30 distribuciones Diferentes Durante como 5 años Entonces Si me tocó sufrir Con varias de ellas A otras Unas las odié Otras las amé Y estaría interesante eso Porque cada gestor De paquetes Funciona de diferente forma Aquí está la versión De Windows Recuerda que en Windows Se recomienda Que lo instales Mediante PIP Que PIP Es un gestor De paquetes De Python Entonces Aquí lo puedes descargar Y con PIP Pudieras tú Ejecutar Digamos Tu instalador De HTTP Py ¿Sale? En mi caso Yo como tengo En este caso Mac Debo ir por acá Buscar la versión De Mac Aquí está Y básicamente Voy a utilizar Este cliente Que se llama BREW Que es un gestor De paquetes Y con eso Instalar HTTP Py ¿No? Ya sabes Para ejecutar Cualquier comando En tu terminal Pues necesitas Tener permisos De este administrador Mayormente Aunque en este caso Con BREW Se recomienda Que lo ejecutes Como un usuario Regular No como un usuario Root ¿Sale? Entonces vamos a ver Ejecutamos esto En mi caso Ya lo tengo instalado Así que yo esperaría Que me diga Ya existe el paquete No tengo que hacer nada ¿No? En tu caso particular Pudiera variar esta instalación Pudiera ser que Tarde un poquito más Ahí lo voy a dejar corriendo Mientras vamos a avanzar Bueno Esta es la documentación De HTTP Py Voy a arrancar Con entonces Los primeros ejemplos Una vez que lo tengas Instalado Aquí te dejo Más o menos Los comandos Más comunes Para los tres sistemas Operativos Yo sé que hay mucha gente Que utiliza Ubuntu Debian Que son distribuciones Basadas en APT Entonces Está muy bien Ambas opciones Son geniales Aquí te dejo Las tres opciones Más comunes ¿No? Vamos a ver Si ya acabo de instalar Sí Ya acabo de instalar Dice que si quiero reinstalar Ya tenía yo Que no tengo que hacer nada ¿No? Dice Install and up to date Entonces Está perfecto Todo lo tengo en orden Muy bien Bueno Entonces nuestra instalación Ya fue exitosa Y lo que sigue a continuación Es mostrarte un ejemplo De cómo ejecutar Requests Con Con HTTP Bueno Pues vamos para allá Vamos a ver entonces Para empezar Vamos a hacer referencia A un API Que hemos estado trabajando Ya con anterioridad ¿Te acuerdas que Nuestros cursos De programación Con Angular Hemos visto un API Que se llama Projects API Y este Projects API Básicamente es un Proyecto de Laravel Que tiene expuesto Un REST API Pues hecho con Laravel En PHP ¿No? En particular Esta es la documentación De este proyecto Esto lo usamos En el curso de Angular Ahí aprendimos Un poquito De cómo armar Este 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 backend Por así decirlo Si no has visto Ese curso Te recomiendo mucho Que vayas al de Angular Porque ya aprendimos A comunicarnos Desde Angular A este proyecto En particular Pero bueno Lo que hoy me interesa Es básicamente El API Que tenemos aquí expuestos Entonces Este API Tiene por ejemplo Una serie de métodos Por decir algo Para crear usuarios Para autenticar usuarios Para generar proyectos Para generar issues Para eliminar Tiene las cuatro operaciones básicas Ya sabes Create Read Update Y Delete Básicamente son las cuatro operaciones básicas Que todo REST API Debería soportar Como mínimo ¿No? Bueno Entonces voy a utilizar Este API Para hacer testing Con HTTP ¿No? Para empezar entonces Debo recordarte Que HTTP Es un cliente Y por lo tanto Como es un cliente Debería dejar expuesto De alguna forma Un comando Que en este caso El comando que me interesa Es este HTTP Y aquí vamos a poner El verbo O sea El método Por el que me quiero comunicar Por ejemplo Si yo quisiera comunicarme Hacia Web Training Zone En este momento Suponiendo que quiero pedir Algo así Y si tuviéramos un API expuesto Que ahorita no tenemos APIs expuestos Pero bueno Al menos Con este get Yo estoy pidiendo Al final de cuentas A mi servidor De Web Training Zone Este La página ¿No? Y si vemos aquí Me está doliendo El código fuente De la página Porque eso es lo que Realmente hace un browser Por dentro Obviamente esto no es muy útil ¿No? Porque pues no puedo verlo Sin embargo Si yo pidiera Algo similar Pero ahora Para el API Que platicábamos Hace rato Que es este Projects API Y ahora Por ejemplo Si yo fuera A checar Projects API Web Training Punto Zone Si yo checara esto Vamos a ver Que pasa Diagonal Users Y si era la lista De usuarios Obviamente Está protegido ¿No? No puedo pedir La lista de usuarios Porque no No he sido autenticado Esto lo platicamos En el curso de Angular Por ejemplo Una vez que mandamos Una petición Como este API Tiene protección No podemos pedirlo Directamente O sea Yo no puedo Leer esta URL No puedo Definitivamente No puedo De alguna forma Yo debo Pasar Digamos Eh Datos De autenticación ¿No? Entonces Si yo abriera Esta URL En el browser Realmente vas a ver Que esto es algo Que pues no va a funcionar Tampoco ¿No? Mira No autorizado Es exactamente La misma respuesta Entonces La ventaja de aquí Es que HTTP Tiene una especie Como de cliente Que no necesitas UI Si estás en un servidor Por ejemplo Donde no tienes Una interfaz gráfica Pues obviamente Ahí no puedes utilizar Un cliente gráfico Sino que Este tipo de utilidades Te pueden salvar la vida ¿No? Va Entonces ya aprendimos aquí A ejecutar el primer Tipo de petición El más básico de todos Que es el GET Si yo le quito La palabra GET O sea el método Por el que estoy pidiendo Por defecto Pues como ya te habrás imaginado Es el método GET Así funciona un browser ¿No? Un browser por defecto La petición que manda Va a ser GET Que es Obtener información Si lo viéramos Desde el punto de vista Semántico GET significa Obtener ¿Obtener qué? Datos ¿Cuáles datos? En este caso Los datos de los usuarios Bueno Pero en este caso Está protegido Así que de alguna forma Debo investigar Debo checar Cómo mandar Por ejemplo Ciertos headers Hacia ¿Qué es esto? Ups Estábamos construyendo Unas cosas con un note Hace rato Bueno entonces En este caso Ya tenemos aquí Un ejemplo de petición No Esto no me sirve Realmente lo que necesito Es autenticarme Primero Entonces Te voy a hacer Este ejemplo Ahora desde el punto De vista gráfico ¿No? En este caso Es desde el punto De vista gráfico Con Projects Punto O bueno Con la aplicación De Angular Es otra aplicación De Angular Que utiliza Un REST API Similar Para autenticarse Quiero ejemplificarte Lo siguiente Normalmente En tus aplicaciones De Frontend O en aplicaciones De prácticamente Cualquier estilo Para hacer una especie De autenticación Lo que haces Es una petición especial Esta petición especial Normalmente Es de tipo post Es decir Tienes un formulario Mandas usuario Y mandas contraseña Le das clic En iniciar sesión Y en este caso Se envía una petición Hacia el servidor Que en este caso Es esta petición Que es de tipo options La cual verifica Si tengo course habilitado Y la segunda petición Que se manda Es la de tipo post Si notas Aquí estoy haciendo Una petición A esta URL Que es de tipo post Entonces vamos a armar Ahora una petición De tipo post Para hacer una autenticación Entonces sería De tipo post Pego la URL En la que quiero checar Y luego Si notamos acá Obviamente el método Es post Que es lo que acabo De poner aquí Post ¿Sale? Es como si mandara Un formulario Y lo que tengo que mandar También son los datos De el usuario Y la contraseña Y la contraseña Que en este caso Hay un concepto Que se llama payload El request payload Básicamente es El cuerpo de la petición En este caso El cuerpo de la petición Es un JSON Que lleva El usuario Y la contraseña Si vemos acá Lo que estamos mandando Hacia el servidor Mediante el método post Es el password Y el username Entonces vamos a armar Esto ahora En HTTP py Bueno ¿Cómo será eso? Simplemente ponemos Username Y en este caso El nombre de usuario Que damos que era Esmeralda No, perdón Esmeralda Rodríguez Esmeralda Rodríguez Esmeralda Guión Rodríguez Espacio Y tenemos que mandar También el password ¿No? Que en este caso El password es Esmeralda Así Voy a hacer ligeramente Más pequeña Esta ventanita Para que te alcance A ver Cómo está esto armado Mira ahí está Básicamente es una sola línea HTTP post La URL En la que quiero hacerle El post Los parámetros Que estoy mandando Que en este caso Es el usuario Y la contraseña ¿No? Y ahora lo que yo esperaría Es que se autentique Y si te fijas Se ha autenticado con éxito ¿Por qué sé que se autenticó Con éxito? Primero vamos a analizar esto Aquí viene la disección De la respuesta Esto es lo que realmente Me responde el servidor Hay algo bien interesante Mira Para empezar Me responde ¿Qué protocolo Estoy utilizando Para la comunicación? Recuerda que un protocolo Es un conjunto de reglas Que debo seguir Para hacer algo En este caso Las reglas Son de comunicación El protocolo HTTP Es aquel que se sirve Por el puerto 80 Que es el puerto por defecto Que es el puerto Que sirve la web El www Bueno Este protocolo En particular La versión que más se utiliza Actualmente Es la versión 1.1 Aquí ves que está esta versión Hay servidores que ya soportan Versión 2 Que de hecho va a ser Un gran cambio Cuando ya muchos más servidores Y muchas más infraestructuras De red lo soporten Porque por ejemplo Nos va a permitir hacer Peticiones concurrentes Perdón Paralelas Que ahorita no podemos Hacer eso tan bien Luego lo que viene aquí adelante Es el status code Que básicamente Este status code Es un numerito Que te dice Que pasó con la petición En este caso El 200 Significa que todo estuvo correcto O sea Dijo ok ¿Cuántos tipos de petición? Perdón ¿Cuántos tipos de códigos hay? La verdad es que hay muchísimos Pero aquí tengo una tablita Que te puedes guiar Aquí en el blog personal Que tengo Hay una tablita Donde dice Todos los status codes Si no me equivoco Se llama HTTP Status codes ¿No? Mira vamos a ver Por aquí Aquí está Creo que lo hice con Spring Tengo un ejemplo con Spring Si Aquí hay un código fuente Que tengo por ahí en el blog Que te muestro Cómo hacer uso de HTTP codes Pero utilizando Spring De Java ¿No? Pero bueno Lo importante aquí Que me interesa Es esta lista Si notamos aquí Hay una serie de Significados Para un valor numérico El valor que acabamos De checar ahorita Es el 200 Que básicamente significa Que todo fue correcto El ok Hay otro Otro tipo de De respuesta Si yo hago esto Por ejemplo Que en este caso Es cuando no mandé Un password correcto Es el 406 Y si te fijas El 406 Por aquí también debe estar Y va a decir Que no fue aceptado Eso No era acceptable Quiere decir que De alguna forma Algo estaba mal formado Y por eso Mi servidor no pudo No pudo aceptar Esta petición Y me rechaza Y de hecho El error que me regresa Dice no content Y ya Quiere decir que no hay contenido Para lo que yo intenté hacer Eso es porque manipulé La contraseña La contraseña Contra recta Es esmeralda Y es así Es un 200 Como veremos Es un 200 El otro que Checamos hace rato Si te fijas Va a traer un código diferente Por ejemplo Si yo le mando Si no le mando Nada de usuario Ni contraseña Nada más así Queriendo leer Me dice que no estoy autorizado Y ese código Es un no diferente Es un 401 Que como dice esta tablita El 401 Debería ser No autorizado No Aquí está Mira No autorizado Que es cuando estoy intentando leer cosas A las que no tengo permisos Ese es el sentido semántico De estos HTTP status codes Entonces Con HTTP PY Puedo hacer peticiones Puedo ver la respuesta Con cada uno de sus headers Esa es otra palabra clave De esta plática ¿Qué es un header? ¿No? Un encabezado Básicamente Un encabezado es metadatos Cosas que mandamos al servidor Para que intente hacer algo Por ejemplo Y de hecho también me regresa metadatos Me regresa headers Por decir algo La petición que yo hice Para hacer autenticación Con Angular Si notamos aquí En los headers De la petición Todos estos son headers Le dije por ejemplo Que En qué lenguaje estaba ¿No? Que en este caso estoy en inglés De Estados Unidos Pero también acepto El Español de México Aquí hay otro interesante ¿Qué tipo de contenido Yo estoy mandando? ¿Qué estoy mandando? Json Esto es importantísimo Cuando hacemos peticiones Ajax Si no configuras correctamente Este header En tu petición Seguramente tu servidor No te va a entender Va a decir Oye ¿Qué me estás mandando? Me estás mandando XML Me estás mandando Texto plano Me estás mandando Json ¿Qué cosa me estás mandando? Esta cosa que ves aquí El nombre técnico Son los famosos Mime types Si tú buscas así Mime types Mime Mime Escribe mime Mime types Esos son básicamente Una lista De Dependiendo el tipo Cambia ¿No? Por ejemplo Para un video Si es mp4 Es video Slash mp4 ¿No? Que sería El equivalente De un video En formato mp4 En particular O por ejemplo Si es texto plano Debería ser text plane O algo así Déjame buscarte Text Suponiendo que mandas Texto Plano Es ese Mira Text plane Ese es el texto plano Para las páginas HTML El content type Sería text Diagonal HTML O para una imagen Es image Diagonal JPG ¿No? Bueno Estos metadatos En particular El header De content type Le dice a tu servidor Que cosas esperar Que tiene que hacer ¿No? Y es importante Eso incluso De la O del servidor Por ejemplo Imagínate que estás Procesando imágenes Una forma en como Puedes saber Que tipo de imagen Es Es precisamente Con el content type Si te mandan Un image Diagonal PNG Significa que Se está mandando Pues un PNG Y probablemente Tenga transparencia ¿No? Y quizás si tengas Unos filtros Del otro lado Por ejemplo Quiero aplicar Una transparencia De índice O una transparencia Alfa Y quiero recortar De 24 bits Por canal Quiero dejarlo En 8 Para hacer compresión ¿No? Eso podría ser Del lado del servidor Todos estos metadatos Son importantísimos Si no los configuras Correctamente No funciona bien Para fortuna tuya Cosas como Angular Por ejemplo Ya preconfiguran Muchas cosas Por decir algo El content type Ese ya va Preconfigurado Para ti De forma gratuita Ahora bien Si utilizaras cosas Como jQuery No necesariamente jQuery Te configura esto A veces te lo tienes Que configurar tú a mano No necesariamente Lo hace Hay otras cosas Por ejemplo El host Básicamente es A quien le estás pidiendo cosas El origin es A partir de De donde le estás pidiendo cosas De donde se originó La petición En este caso Si notas aquí Es una URL válida ¿No? Que básicamente Es el nombre de la aplicación Esta aplicación de Angular Vive en este En este dominio ¿No? Hay otras cosas Por ejemplo Está el user agent Si alguna vez te preguntaste Cómo hacer detección Por ejemplo Lo de dispositivos Hay muchas veces Que queremos hacer Diseño adaptativo No solo responsivo ¿No? Responsivo significa Que yo puedo hacer Resize de la página ¿No? Así Eso es responsivo Sin embargo Si yo sirvo contenido diferente Dependiendo Si me visitan con teléfono Si me visitan con tablet O me visitan con desktop Y yo sirvo diferentes cosas Incluso se ve completamente Diferente la experiencia Puedo utilizar este header El user agent Para saber Quien me está visitando Por ejemplo Aquí puedo saber Que estoy visitando Desde una Mac Este Y me da ciertas cosas Por ejemplo El motor de renderizado Y me dice el browser ¿No? Que en este caso es Chrome De hecho hay utilerías Oye Nunca hemos hecho Un evento de eso Podríamos hacer algún día Un evento Para hacer Diseño adaptativo Y te podría mostrar Cómo hacer detección De dispositivos Tanto en el cliente Como en el servidor Que son cosas bien interesantes Dependiendo del lenguaje Que elijas Cambia un poquito Cómo se hace la detección Pero en esencia Es el mismo Casi todas las bibliotecas De detección Utilizan este header Que se llama User agent Bueno Estos headers En Nuestro señor HTTP By Básicamente son todos estos Si te fijas aquí Por ejemplo Mi respuesta Me está diciendo Que soporto Todos estos métodos Para hacer las peticiones Soporto delete Get Head Options Patch Post Y put Todos estos métodos Soporto Ya ahorita vimos Un ejemplo de get Ya vimos un ejemplo de post Ahora bien ¿Qué pasa si tu API Te quisiera restringir Los métodos que te pide? Normalmente aquí te va a regresar Solamente los que estés Autorizados para utilizar Muchas veces por ejemplo Cierran el delete Y cierran el patch El patch normalmente Es para hacer un reemplazo Parcial Y el put Es un reemplazo total A veces cierran el patch Y a veces cierran el delete Para que nadie pueda eliminar Cosas por API Eso es dependiendo De tu diseño de arquitectura Del lado del backend De allá Del lado del servidor Normalmente Aquí tenemos cosas Para la caché No es tan interesante eso El content type aquí está Y bueno la fecha También es importantísima Y si te fijas Aquí me dice Que servidor me respondió El servidorcito Que tenemos en Japón Está hecho en Ubuntu Es una distribución Ubuntu Y utilizamos Nginx Nginx en esa versión De hecho Los que saben De seguridad de redes Y los que son pesados En la parte Pues esta de hacking Y todo eso Normalmente se meten A tu servidor Y comienzan a analizar Los metadatos Empiezan a analizar Este tipo de cosas Que servidor tienes Apache, Nginx Si tienes algunos puertos abiertos Normalmente hace un nmap Hacia Un mapping Hacia tu servidor Para saber que cosas tienes Y eso puede ser muy peligroso Pero bueno Es otro tema separado Al final de cuentas Hay muchísima información En los headers Demasiada información Bueno Ahora Que pasa si yo quiero mandar Un header personalizado Porque por ejemplo Aquí yo ya estoy autenticado De cierta manera Bueno Aquí no Pero si yo hago La petición correcta Con el usuario Y la contraseña Si notamos Me devuelve un API token Laravel me está regresando Este token Yo necesito pasar Este token de regreso Para leer datos Por ejemplo Imaginemos que queremos Leer los datos De los usuarios Entonces pudiera ser esto Lo que hice hace ratito Que era el get De usuarios Obviamente ahí No estoy autorizado Ahora necesito pasar Un header personalizado Para empezar Necesito pasarle Este header Que se llama API token Para que Laravel Lo pueda entender Y pasarle el token Aquí que me regresó Que era el de esmeralda Que es este token feo Esta cadena horrible Que está aquí arriba Ese es el token Yo lo paso Un header en HTTPY Es el nombre del header Dos puntos Y luego el valor Voy a ponértelo Un poco más claro En un sublime Por acá Mira Entonces estamos armando El siguiente comando Para que sea un poquito Más claro La utilería se llama HTTP Que es HTTPY Luego viene aquí El método Cierto Luego viene la URL A la que le quiero pedir cosas Y luego viene aquí Los headers Y pueden venir también Los campos extras Digamos Parámetros Bueno En particular Ahorita voy a concentrarme En los headers Los headers En esta utilería Se especifican De la siguiente forma Es una Entrada ya de valor Donde la izquierda Es la llave Por ejemplo Si quiero pasar el header De content type Sería así Content type Luego sigue Dos puntos Y el valor Application Diagonal JSON Para decir que estoy mandando JSON O por ejemplo En nuestro caso Digo Voy a mandarte Un API token Dos puntos Y el valor del token Aquí va el valor del token Aquí Bueno Vamos a ver eso Entonces Si notamos Este comando Le estoy diciendo Vas a pasar Un método Perdón Vas a hacer una petición Al método Get Utilizando esta cosa Que básicamente Es un API token Ahora Me están faltando todavía Un header Que es el header De content type Entonces vamos a decirle Content type Dos puntos Application Slash JSON Y Voila Tenemos usuarios Si te fijas Ahora tengo los datos De todos los usuarios Están registrados Perdón En la aplicación De Angular Mira que bonito Estos datos son los que Realmente leería Por ejemplo Angular O cualquier Framework que tengas O incluso desde Server site Con PHP Por ejemplo Pudiera hacer una petición A esta dirección Y te tendría que dar El resultado Te voy a mandar Aquí en el chat Para que podamos hacer Tus pruebas Porque está medio feo Escribir todo eso Ups No sé si en el chat De YouTube Se ve bien Pero en el de la plataforma Estoy seguro Que sí se va a ver bien También en el segundo Nada más Estoy aquí configurando Esto para que tengas El comando correcto Para que no lo escribas todo Porque pues es bastante Largo Ahí está Te mandé ahí en la plataforma Un ejemplo De cómo hacer una petición Get Mandando un token Y mandando el content type Application JSON Que básicamente Es lo que haría Una aplicación Digamos De frontend Muy bien Entonces Hemos aprendido Hasta el momento Cómo hacer peticiones Post Para hacer el login Aprendimos Cómo hacer peticiones Get Aprendimos Cómo pasar Headers personalizados Y vamos a ver ¿Tú? 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 ¿Tú?